A que si, a que no, a que no me pago mal A que si, a que no, a que no me pago mal A que si, a que no, a que no me pago mal A que si, a que no, a que no, a que no me pago mal A que si, a que no, a que no sabes amar La que sé, la que no, lo que dices no es verdad La que no, la que sé, el orgullo es hablar La que sé, la que no, la que no sabes hablar Eres una flor desconocida Que al tocarla hace daño Y disfruta del dolor Eres una noche interminable Que no avanzas y a freguero Y jamás dará calor La que sé, la que no, la que no, todo más La que sé, la que no, la que no te busco más La que sé, la que no, lo que dices no es verdad La que no, la que sé, el orgullo es hablar La que sé, la que no, lo que no sabes amar La que sé, la que no, la que no, todo más La que sé, la que no, la que no te busco más La que sé, la que no, lo que dices no es verdad La que no, la que sé, el orgullo es hablar La que sé, la que no, lo que no sabes amar La que sé, la que no, la que no, lo que no, lo que no, todo más